Muy bien, bienvenida. Queríamos consultarle, desde, bueno, se ha alertado de ocho, precisamente, ocho situaciones graves en torno a la gestión del presidente Pedro Castillo, ya 120 días de gobierno. ¿Por qué son estas alertas denominadas muy graves y cuáles serían? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que estas alertas que tú mencionas son alertas que resultan de un informe que ha presentado el día lunes la Plataforma Vigilantes. La Plataforma Vigilantes es un esfuerzo conjunto de trece organizaciones de la sociedad civil de diferente naturaleza, se encuentra IPAE, el Foro Educativo, el CICA de Piura, entre otras, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de su laboratorio de innovación, digamos que son organizaciones de diferente naturaleza que tienen como objetivo compartido garantizar o defender los principios básicos de la democracia. En ese sentido, nos hemos unido en un esfuerzo y a lo largo de los 120 días del presidente de gobierno, del presidente Pedro Castillo, hemos acompañado algunos temas que nos importaban y hemos desarrollado un conjunto de indicadores, indicadores que han resultado en estas alertas que tú mencionas. El informe lo pueden encontrar en la web, si entran a Twitter de Transparencia o a Transparencia.org.pe, entre otras plataformas, está a disposición de los ciudadanos. Entonces, las alertas que tú mencionabas, Romy, tienen que ver con la evaluación que se hace de estos indicadores, que son 45, y hay ocho que son muy graves. Y estas son libertad de prensa, lucha contra la corrupción, inversión y gasto público, crecimiento y sostenibilidad e independencia de las fuerzas armadas y policiales. Esas son las ocho alertas muy graves que tenemos. Centrémonos, bueno, vamos por el tema de la libertad de prensa. ¿Hay voluntad de parte desde el Ejecutivo, ya lo ha manifestado, de tener un espacio de apertura? Sin embargo, desde el análisis que ustedes evalúan, ¿consideran que eso todavía no se da en los niveles que se esperaría sea lo indicado? Sí, digamos que el día de ayer el presidente Castillo tuvo una reunión con algunos medios de prensa, ¿no? Las alertas que, digamos, constituye, podríamos decir, una primera señal, ¿no?, de querer, como tú bien lo mencionas, tener cierta apertura con los medios de comunicación. Pero las alertas van, de alguna manera, en ese sentido, porque hay una de las alertas muy graves que tienen que ver con no implementar ningún mecanismo de control, prohibición o sanción de contenidos de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí el Ejecutivo ha tenido algunas declaraciones que buscan, de alguna manera, o que buscarían tener cierta injerencia en la independencia de los medios de comunicación, ¿no? Y también ahí hay dos otros componentes que tienen que ver con no discriminar a medios de comunicación o no sancionar a periodistas por lo que dicen, ¿no? Y en esa discriminación, por ejemplo, ayer vemos que en la reunión, pues, había algunos periodistas que habían sido más bien selectos, ¿no? Entonces, podríamos decir que, en ese sentido, la alerta es muy grave, ¿no? Y luego, la otra alerta muy grave, la libertad de expresión, tiene que ver con que no se busque limitar el ejercicio de la función periodística, no obligar a periodistas a revelar sus fuentes de información, pero sobre todo, no ejercer violencia física contra los periodistas, ¿no? Y ahí, en ese sentido, lo que hemos visto es que, pues, un guardia de seguridad del presidente agrevió, ¿no?, a un periodista en un momento en que buscaba información y es por eso, entre otras cosas, que la alerta en cuanto a libertad de prensa es muy grave. Bien, ¿y cómo entienden ustedes, desde Transparencia, que precisamente las alertas que se han emitido en el camino se han ido convirtiendo después en investigaciones, en denuncias, como el tema de la lucha contra la corrupción, la meritocracia, en lo que es los ascensos en las Fuerzas Armadas, policiales? Sí, lo primero que quisiera señalar es que Transparencia es parte de estas 13 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es una más y en ese sentido es un esfuerzo conjunto. Y luego, sobre lo que señala Romy, creo que es importante decir que una, digamos, de las evidencias que levanta este informe es que quizás el aspecto más débil de este gobierno tiene que ver con la transparencia y acceso a la información, ¿no? Hemos visto que hay señales ahí, por ejemplo, el doble despacho del presidente, ¿no? Si bien el reporte recoge información hasta la semana pasada, pero lo que sucedió hace algunos días con la fiscalía tratando de entrar a Palacio y se le negaban el acceso, ¿no? Entonces, todo ese aspecto que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, pues, constituye una alerta muy grave, ¿no? Y otro aspecto que es fundamental y que es bien relevante en lo que señala el informe tiene que ver con la designación de altos funcionarios que no tengan antecedentes por corrupción o ninguna investigación en curso, ¿no? Y ahí hemos visto que se han nombrado a personas que tenían antecedentes vinculados a corrupción. En ese sentido, también hay otra alerta que lo que señala es que no se está identificando a personas idóneas para ciertos cargos públicos. ¿Y eso por qué constituiría un atentado para la democracia, vamos a decir? Pues porque consideramos que garantizar las competencias de personas que lideran el Estado es también garantizar las capacidades estatales y la capacidad de respuesta del Estado en un momento de crisis, ¿no? Y ahí vemos que lamentablemente no se ha sabido nombrar muchas veces a personas con trayectoria comprobada y eso está contribuyendo a la fragilización de un Estado que ya era precario. Muy bien. Así como ustedes, Transparencia y otras organizaciones, la misma Contraloría ya había advertido de muchas situaciones. Sin embargo, los hechos demuestran que se viene reincidiendo en algunas situaciones. Un poco, ¿qué es lo que pasa para que una alerta de grave después pase a muy grave? ¿Por qué esta información está de acceso público, sin embargo, no llega a quien debería, que es al Ejecutivo? Sí, ahí solo quisiera señalar que como plataforma vigilantes vamos a tener también una página web donde vamos a poder ver las alertas, digamos, en tiempo real, ¿no? Porque este informe pues es un corte a los 120 días, pero en el Perú cada hora pasan cosas en política y necesitamos una actualización permanente. Entonces ya de manera oportuna daremos a conocer la web de la plataforma vigilantes vinculadas a 12 compromisos que asumió el presidente en su momento, ¿no? Las temáticas que estamos nosotros vigilando ahora están asociadas a la proclama ciudadana que el presidente firmó en su momento y es por eso que estamos vigilando estos temas, porque el presidente se comprometió jurando frente a la ciudadanía que iba a respetarlas. Claro, ustedes lo que están haciendo en todo caso, Adriana, es verificar, hacer un contraste, ¿no? Se prometió esto en la proclama ciudadana que todos cubrimos, hay ciertos puntos y en el desarrollo ya de los días de gestión ustedes vienen evaluando cuáles se van cumpliendo. También tenían como alerta grave, todavía no pasa muy grave, el tema de la reforma educativa, la reapertura también de las escuelas. ¿Qué pasa o en qué punto llega a convertirse ya en muy grave? Porque todavía no se atiende esto, ¿no? Bueno, ahí señalarles que la alerta ya ha sido actualizada por la organización que trabaja a este punto. ¿Ya pasó muy grave? Ya pasó muy grave, sí. Y entonces, en los próximos días debemos estar entregando información actualizada a través de la plataforma virtual, ¿no? Pero digamos, en el caso de educación que, más allá de ser un compromiso asumido en el marco de la proclama ciudadana, ¿por qué constituye, digamos, un aspecto vinculado a la democracia, ¿no? Y es porque la democracia es un régimen que debe garantizar que todos los ciudadanos accedan a sus derechos y, en particular, a servicios universales como salud y educación, ¿no? En salud hemos visto que, por ejemplo, la vacunación está avanzando bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alerta es leve, pero en educación, las escuelas, muchas escuelas siguen cerradas, ¿no? Y las universidades también. Entonces, estamos generando un rezago en una generación que va a ser muy difícil rezar, sí. Sí, lo último, nada más, ya para ir cerrando, queremos saber un poco la posición desde de transparencia de los últimos hechos ocurridos en el Ejecutivo. Ayer el presidente acudió a la Fiscalía, él ha señalado de que está dispuesto a colaborar con las investigaciones. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan de todo el contexto que se viene dando? Bueno, son señales sin duda positivas, ¿no? Pero no son suficientes, no deben permanecer como hechos aislados, ¿no? El presidente tiene que demostrar un compromiso con los otros poderes del Estado y los organismos autónomos como la Fiscalía y esperamos, además, que no solo en este aspecto, sino que siga dando señales y siendo muy transparente porque es lo que la ciudadanía demanda y requiere para confiar en las autoridades y en el poder representativo. ¿Cómo ha señalado algunos? ¿Habría una intromisión de parte del Ejecutivo en lo que significa la independencia del Ministerio Público? Yo no hablaría de intromisión, pero sí de obstrucción, ¿no? En el sentido que no se está entregando la información de manera oportuna, no se está permitiendo que se desarrollen las investigaciones por no permitir que se accedan a ciertos espacios que requieren ser investigados, ¿no? En ese sentido, esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, se den señales de buena voluntad y que las investigaciones en curso puedan seguir desarrollándose. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Estaremos comunicándonos contigo en otra oportunidad para seguir analizando la coyuntura nacional. Muchas gracias, buenos días.